Viven hablando de mí y se quieren igualar Los veo que están llenos de odio No avanzan todo el tiempo pa' atrás Antes yo no tenía ni uno Sin amigos estaba quebrado Ahora todo el tiempo bonito Se notan los tiempos han cambiado Muchos me están envidiando Mientras yo vivo burlao Dime dónde tú estabas Cuando yo estaba quedado Muchos me están envidiando Mientras yo vivo burlao Dime dónde tú estabas Cuando yo estaba quedado Nike, métale el saoco Bum 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 Lo veo sufriendo, sigan aguantando, ay callao' que ninguno todavía me han llegao' Sigan ustedes haciendo paquetes, y yo en el banco metiendo billetes A tus demás ya les puse un cohete, y no eres de los míos, entonces por ahí vete Mi closet está lleno de pedales, que no le cabe uno más Pero yo sigo sencillo, que me mate la humildad Muchos me están envidiando, mientras yo vivo burlao' Dime dónde tú estabas, cuando yo estaba quedao' Ponme la guasacaca Bum 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 te necesite, ya no tan muy gente, falsa como usted, cuando al progreso somos hermanos de una vez, vengo desde abajo y sepa donde voy, no importa que hable yo se quien yo soy, me enfoco en trabajo y mi mente le doy, solo y le respondo joseando que estoy. Y ahora, que me estoy buscando to, tu quiere andar atrás de mi, pero usted se me dobló. Y ahora, que me estoy buscando to, tu quiere andar atrás de mi, pero usted se me dobló. Tiro pa'lante y no le paro a na', andaba raneando por necesidad, ahora vendecido, bajé ratatá, tu jeba se abre y la 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 la. No creo en los panas que amigo de gay, que al menos tú piensas te das en la 100, yo sigo joseando y no pararé, solo me conformo si mami está bien. Muchos me están envidiando, mientras yo vivo burlao, dime dónde tú estabas, cuando yo estaba quedao. Nike, métale el saoco. Bum, 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 El Titán, Team MTN, Nike produciendo, Otomi Titerito, Willy DeFran, Carlos Keddy y El Frey, El Lomo Retro, Los Favoritos.